Hola que tal amigos de Conecta TFM, yo soy Marlon, vocalista del grupo Opositivo Quiero enviarles un saludo muy especial a todos los oyentes y a los visitantes de la página web Y estén pendientes, muy pronto viene la entrevista con nuestro grupo Así que no se la pierdan, sigan escuchando nuestra música aquí, la mejor programación en Conecta TFM Chao, un abrazo